Música Muy bienvenidos a un nuevo programa de ámbito político en una agenda bastante completa y compleja también tratando distintos temas y tratando de llevar a los ciudadanos toda la información correspondiente para ir pensando juntos ir analizando y bueno, sacando debates sobre qué va a pasar el 7 de mayo en ámbito político, bueno, hoy tenemos un invitado que ya nos ha visitado conocido en la casa, que es subsecretario de ordenamiento territorial Martín Recamán, hoy también candidato a intendente por la localidad de Posadas Muy buenos días, gracias por la invitación Rosario Buenos días a toda la audiencia ¿Cuáles son tus motivos, tus motivaciones, digamos, por las cuales decidiste involucrarte mucho más, digamos si bien estás ocupando un lugar hoy en la política, pero desde este lado de candidato? Bueno, por un lado la construcción que uno viene llevando en lo personal, desde la profesión, desde mi... me he involucrado con lo que es la planificación en la municipalidad, conocer la ciudad de Posadas pero también mi gestión dentro de ordenamiento y el conocimiento y trabajo que vengo llevando y ese ejercicio que vengo realizando con los diferentes municipios en la cuestión de la gestión de lo que son los municipios, ¿no? pero también el equipo con el cual uno trabaja, con el que uno va construyendo y mi participación política la verdad que para mí es un orgullo dentro del espacio de la renovación que me permitan presentarme como candidato a intendente poder competir y poder estar hoy proponiendo proyectos para la ciudad y para la intendencia, ¿no? ¿Qué lugar ocupan los jóvenes dentro de las propuestas que tenés hoy como candidato? Bueno, principalmente hay dos ejes que yo creo que están muy vinculados a los jóvenes que nosotros trabajamos uno es el eje ambiental y el otro el eje vinculado a la tecnología creo que son dos dimensiones que los jóvenes hoy le ponen el foco y que prestan mucha atención siempre digo que en lo ambiental cuando hay actividades ambientales y lo he visto en el Ministerio de Ecología dentro de mi gestión cuando se convoca alguna actividad ambiental los que van son los jóvenes los que participan son los jóvenes ya sea en materia de reciclado de recolección ya sea cuando se plantea una acción vinculado a plantar árboles en algún sector siempre que sea algo ambiental los jóvenes tienen una participación mayor lo veo lo ve uno con sus propios hijos ¿no? como ya tienen incorporado palabras que están vinculadas al ambiente y tienen esa capacidad de comprender la importancia del cuidado al medio ambiente entonces creo que es una dimensión fundamental trabajarla en la ciudad porque la ciudad que estamos trabajando hoy que vamos llevando adelante es para las futuras generaciones y hay que ellos son electorados son parte de esta elección y creo que uno tiene que trabajar en esa línea en lo que representar a cada uno de los sectores a los jóvenes en este caso en lo ambiental y en lo que tiene que ver con la tecnología digo siempre que la tecnología hoy la tenemos en el bolsillo nosotros en el bolsillo tenemos una computadora nos manejamos cada vez más con el celular el celular nos resuelve un montón de trámites que antes implicaba ir a un lugar gestionarlo movernos consumo de energía movimiento también vinculado a lo que es la reducción de la contaminación simplificar procesos y eso hoy sucede desde el celular la ciudad tiene que ser tecnología la ciudad tiene que ir en esa dirección en simplificar gestiones a través de el uso de las tecnologías pero también brindar un mejor servicio un mejor control a través de es una herramienta fundamental que hoy hoy está a disposición y que cada vez más la utilizamos para todo así que me parece importante que la ciudad tome esa dimensión de la tecnología tome la simplificación de los datos tome la simplificación de la digitalización evitar el papel algo cosas que ya están para implementarse y que creo que es el proceso necesario y en esto cómo ves las incorporaciones de los espacios makers de las bueno las cuales la innovación lo que va a ser el Silicon Misiones también en cuanto a infraestructura y lo que significa también el pensar bueno como decís en un presente y en un futuro también bueno todo esto que te mencionaba que tiene que ver con las tecnologías es una apertura laboral importante yo trabajo mucho desde lo que es la subsecretaría con los sistemas de información geográfica es mi vínculo con la tecnología y lo he visto en estos últimos nueve años que estoy con un técnico hoy como subsecretario pero estando en ese lugar la importancia que ha tomado un informático dentro de un área institucional y lo difícil que es conseguir un informático ya sea para generar un software que es fundamental pero para todas las aplicaciones dentro del Estado fíjate el universo laboral que se está generando a partir de las tecnologías y si estamos hablando de hacer una ciudad tecnológica y que la tecnología ingrese en cada uno de los aspectos de la ciudad ya sea en el tránsito ya sea en la cuestión ambiental ya sea en la cuestión social en cada una de las dimensiones incorporar la tecnología implica desarrollo de profesionales y de técnicos vinculados a esa materia creo que hacia ahí vamos y todos estos espacios maker y todos estos espacios vinculados al desarrollo como lo es Silicon vinculados a la escuela de robótica también trabajando con los niños me parecen fundamentales porque va en ese camino y en ese proceso donde va hoy la sociedad y donde va el mundo ha incorporado la tecnología como parte de la gestión como parte del desarrollo como parte como una herramienta para mejorar la calidad de vida yo lo entiendo así yo creo que la tecnología viene para mejorar la calidad de vida y tenemos que aprovechar desde ese aspecto y de alguna forma logra también de que quienes antes quizás elegían irse a otra provincia a estudiar hoy por hoy tengan esa posibilidad de quedarse en misiones no solamente para estudiar sino también para hacer inversiones que lo podemos ver en los comerciantes o en distintos rubros gastronómicos turísticos que hoy Posadas es un lugar para todo tipo de nuevos desafíos y bueno en este caso como ves vos al empresario o al privado que decide invertir en Posadas creo que Posadas en la cuestión por un lado universitaria ha crecido en nuestra provincia ha crecido muchísima en la oferta a los jóvenes para estudiar y tiene una mayor amplitud en diferentes carreras en otras que tal vez en mi época tenías una oferta menor y tenías que estudiar afuera eso es importantísimo hoy hay muchísimas profesiones y tecnicaturas y un montón de carreras dentro de la ciudad es fundamental para la formación de los jóvenes Posadas ha tomado esa dimensión de ciudad con mucha oferta y que hoy para lo que es la parte económica para lo que es el comerciante tiene una amplitud mayor también en la escala de ciudad porque ya no es solamente sus cuatro avenidas con desarrollo comercial sino son barrios con posibilidad de desarrollo comercial muy interesante yo creo que siempre estamos mencionando la necesidad de hacer una ciudad cercana y creo que ahí hay un universo muy interesante trabajar con los comerciantes en lo que tiene que ver con estimular el desarrollo comercial en los barrios pos pandemia aprendimos algo y es como que se volvió una inercia en nosotros en tratar de ir a buscar el lugar más cercano a nuestras casas porque en la pandemia nos veíamos obligados a no trasladarnos grandes distancias porque nos poníamos en peligro entonces tomó una mayor importancia la despensa cercana la librería cercana como que uno identificó eso y empezó a interactuar con su vecindario digamos y empezó a buscar esos comercios esos lugares de la manera más cercana para no trasladarse grandes distancias creo que ahí hay una gran oportunidad y creo que ahí va también la ciudad creo que hoy y para el comerciante una gran oportunidad si generamos las herramientas como municipio herramientas tal vez impositivas de estimulación para que se generen pequeñas centralidades en los barrios comerciales puede ser también un punto de desarrollo económico muy interesante y de oportunidad para muchos emprendimientos deprivados pero también laboral para los jóvenes ¿no? sí en esto bueno es importante tener una visión a corto y a largo plazo que por ahí también es tu trabajo actual digamos de la subsecretaría ir pensando estos espacios cómo vas a ir ordenando cómo se va a ir viendo la ciudad también de acá como decís vos varios años de acá o del 2050 claro es decir Posadas tiene una dimensión de escala metropolitana y en ese mismo sentido de escala de desarrollo y desafíos que tenemos hay un desafío muy importante que lo planteamos hace muy poco que es un proyecto que tiene que ver con crear una agencia intermunicipal de planificación hace 15 años atrás cuando Garupá hacía su plan estratégico Posadas hacía su plan estratégico generaba un programa muy sencillo pequeño pero ya se lo visualizaba que tenía que ver con tener una agenda metropolitana una agenda de encuentro entre un intendente y otro para definir determinadas políticas que podían tener coincidencias bueno hoy eso ya no es necesidad de una agenda hoy ya es la necesidad de conformar una agencia un ámbito donde se involucre el intermunicipal donde se involucren las problemáticas de planificación de ambos municipios porque esa trama urbana de ambos municipios ya está integrada ya no hay un límite claro salvo catastral entre un municipio uno no sabe dónde empieza Garupá y dónde empieza posada y dónde termina posada ese límite no existe ese límite es simplemente institucional es un límite del catastro pero la realidad es que los problemas que tienen estos dos municipios lindantes que ya son una misma cosa en lo que respecta a lo social a lo que respecta a todo lo que sucede en esos sectores tiene que gestionarse de forma conjunta y en esta visión de una agencia nosotros vemos como un punto de partida por un lado con Garupá pero no dejamos de ver a Candelaria no dejamos de ver a Fachinal no dejamos de ver a los municipios que están cercanos y te diría hasta Santa Ana un punto de partida que sume digamos hoy es el punto de partida de arrancar con Garupá pero la idea es ir involucrando en este carácter metropolitano a todo el resto de los municipios inclusive un punto a resolver y que siempre ha sido una cuestión en discusión desde lo que ha sido la subsecretaría que me ha implicado muchas veces en conversaciones con Nación y que es muy difícil de hacerle entender nuestra relación con Encarnación en muchas cuestiones de política desde lo que es un intendente tiene que tener acuerdo con el municipio Lindante con el municipio de Encarnación porque en cuestiones ambientales si no la abordamos en conjunto y la verdad que el ambiente es uno solo no tiene un límite geográfico y lo que tiene que ver con lo social también o la salud me parece que hemos visto epidemias donde se involucra Encarnación y necesitamos de una política conjunta entonces esa agenda también tiene esa agenda digamos esa agencia en realidad tiene que involucrar Encarnación como una política de gestión integrada Posadas es una metrópolis Posadas está integrada con Encarnación tenemos un solo puente con Encarnación un solo vínculo que está saturado lo vemos y cada vez es más compleja nuestra relación con ese puente ¿por qué no pensar en Posadas con una nueva conexión con Encarnación? y es hoy en ese plan 2050 que ya tenemos que plantearnos si no es necesario conformar un nuevo puente con Encarnación un nuevo vínculo porque somos una ciudad de carácter metropolitano y en ese carácter metropolitano somos una única ciudad donde hay un montón de vínculos que se generan en el día a día así es bueno nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más con más vamos a conocer un poco más a Martín y por supuesto con ámbito político la política gira sobre la misma órbita siempre para mí y para nuestro espacio con seguridad que es que la gente cuando se acuesta esté poco más feliz que cuando se levantó en la concepción misionera la concepción del ingeniero el futuro lo tenemos que construir nosotros que ese futuro sea nuestro construido por los misioneros de acá forever es el comienzo de una era de autodeterminación del pensamiento de los misioneros seguir creciendo Hugo Pazalacua gobernador Lucas Romero Spinelli vicegobernador Frente Renovador de la Concordia